Luis Fonsi y su renuncia a la música, el ex de Adamari López confiesa que estuvo a punto de dejarlo todo debido a problemas emocionales. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Aunque ya lleva más de dos décadas de trayectoria artística, Luis Fonsi confiesa que estuvo a punto de renunciar a su sueño de pertenecer al mundo musical debido a fuertes problemas emocionales que comenzaron en su adolescencia. El cantante señaló en el programa Déjate Querer, que creía que haber estudiado música desde pequeño le abriría muchas puertas, sin embargo, el mudarse de su natal Puerto Rico a Estados Unidos y tener que enfrentarse a un nuevo idioma hizo que se deprimiera al grado de querer tirar la toalla. Cuando tenía 11 años que me mudé fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo. Tiempo después, ya en la universidad, también lo pasé muy mal porque tenía muchas inseguridades. En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica y ahí me empecé a desesperar, confesó Luis. Cuéntanos qué opinas de lo que hay detrás de todo éxito. Para finalizar, el intérprete de Despacito afirmó que una vez que pudo superar su mala racha y encontrar su propio estilo las cosas comenzaron a cambiar hasta que finalmente logró el reconocimiento internacional. Asimismo, le agradeció a su esposa el apoyo que le ha brindado a lo largo de más de 10 años de relación amorosa. Durante una entrevista, entrevista dijo frases sobre este proceso como, un divorcio no es nada divertido para nadie. Haciendo referencia a que esta situación la vivió como un verdadero golpe en su vida. Recordemos que la relación entre Fonsi y Adamari siempre fue vista, por la prensa y el público, como idílica. Los dos parecían hechos el uno para el otro. Y eran algo así como, la Golden Couple, de Puerto Rico, ya que los dos son originarios de dicho país. Fonsi en su conversación con Martín destacó que lo duro de este proceso, que probablemente ha vivido mucha gente erradica en que todo se vuelve muy público, cuando tal vez debería de mantenerse privado. Sin embargo, al ser figuras del mundo del espectáculo esto lo hace verdaderamente imposible. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!